Desde este momento empezamos a transitar los caminos del INTA. En su undécima temporada. Una vuelta por el INTA. Muy buenos días, feliz domingo. Aquí estamos arrancando Una Vuelta por el INTA en la M580. Bienvenidos al programa número 21 del año 2024 aquí en Una Vuelta por el INTA. Domingo 18 de agosto de 2024, ya la undécima temporada de Una Vuelta por el INTA. Buen día en la puesta en el aire, Mariano Brito, el capitán de esta nave. Y quien me acompaña en esta mesa hoy, Fabricio Taparela. Buen día Fabricio, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Lucas? ¿Cómo andás, Mauro? Perdón. Que quede ahí. Que quede Lucas también acá. ¿Cómo andás, Mauro? De paso un saludo a Lucas, que por problemas personales este domingo no nos puede acompañar. Pero le mandamos un abrazo grande. ¿Cómo andás, Mariano? Como bien decía, el capitán de este barco es Mariano. Así es. Bueno, Lucas no nos puede estar acompañando hoy, pero siempre está en la producción. Junto con Lucas Cuevas desde Manfredi y por el lado de Marco Juárez, Andrés del Pino, Virginia Caballero y Álvaro Andreuzzi, que también son hacedores de este programa del INTA del Centro Regional Córdoba. Así es. Dijiste 18 de agosto y voy a hablar un poco de efemérides. Hoy es el día de las infancias, el día del niño. Así que, bueno, estoy cumpliendo mi segundo día. O sea, el segundo día que cumple Valentino, por así decirlo. Así que es el día del niño. ¿Y tiene algún plan para hoy? Sí, tenemos algunos regalitos que ya le vamos a dar dentro de un rato. Algún asadito que algo comerá. Así que eso. Y también es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Así que tenemos algo. El programa girará en torno a eso con la nota central. Bueno, el Día de la Prevención de los Incendios Forestales, justo en un momento donde en Argentina y especialmente en Córdoba, en las sierras de Córdoba, es un tema muy importante. La prevención sobre todo y desde el INTA se trabaja asiduamente y en este programa Una Vuelta por el INTA siempre lo tenemos a este espacio, sobre todo de la prevención de los incendios forestales. Después, bueno, hacemos otras notas técnicas cuando ocurren algunos de estos siniestros, pero trabajamos mucho en la prevención. Como decía Fabri, hoy tendremos un espacio. Pero además, otros temas para hoy. Así es. Vamos a hablar un poco de sorgo. En las campañas 22-23 y 23-24 se observaron en distintas regiones sorgueras del país síntomas en sorgo asociados a la fitotoxicidad y el daño por herbicida. A raíz de esto, investigadores de INTA Manfredi realizaron un trabajo que hoy nos van a estar comentando. Buenísimo. Les decíamos, Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Estaremos conversando con el especialista en la temática, Nicolás Marí, que, bueno, contará un poco qué se viene trabajando desde el INTA y otras instituciones en el tema de la prevención de los incendios. También tenemos el clásico informe agrometeorológico de INTA Marcos Juárez, que en este caso va a ser un inventario, un informe de lo que fue las heladas. Buenísimo. Que pegaron duro este invierno. Hacía, no sé, yo no tengo estadística, pero el masomenómetro que manejo dice que fue un invierno muy crudo, con muchas heladas. Vamos a ver qué dice el informe, justamente. Este miércoles 21 y jueves 22 de agosto se realizará en la experimental del INTA Manfredi, el XX Congreso Internacional de Agricultura de Precisión. Tendremos hoy un testimonio de uno de los especialistas en esta temática que tiene el INTA, que cuenta sobre uno de los paneles que va a tener el Congreso, denominado Panel de Tecnologías para el Manejo de Malezas, y que hará hincapié un poco en el manejo de malezas complejo que trae a veces algunos sectores periurbanos y demás. También vamos a hablar de la producción de membrillos. No es un tema que se desarrolle mucho en Córdoba, sino más en Andalgalá, Catamarca. Un equipo de investigadores que acompaña a productores para posicionar el cultivo de membrillo como una actividad alternativa competitiva. ¿Le gusta el membrillo o no? Me gusta. Eso te iba a preguntar. ¿Vos sos más team batata o team membrillo? Depende para qué. Me gusta el membrillo, me gusta mucho en la pastafrora, en los pastelitos me gusta batata, y para el postre, el postre de camionero, me gusta el membrillo. Membrillo y queso cremoso, algunos le dicen. Tiene nombre de acuerdo a la región. A mí me gusta con membrillo. Y bueno, y si nos queda tiempo hoy, en Intavalcar se desarrollan una papa mejorada genéticamente para usar el agua de forma más eficiente. Es uno de los temas que tiene el Inta, y bueno, si tenemos tiempo hoy también vamos a estar tratando el tema. Tengo que ser el malo de la película en este momento porque... ¿Qué pasó? Hasta el programa pasado se sortearon las últimas dos mieles. Estamos coordinando entrega con cada uno de los ganadores de cada programa. Vamos a iniciar la gestión para ver si hay nuevos potes de miel. Seguramente. Pero bueno, este programa ya no habrá sorteo, así que... No habrá sorteo. No habrá sorteo. Me tocó ser hoy el malo de la película. Bueno, veamos entonces cómo puede hacer que la gente participe, porque si no tenemos miel, es complejo. Pero bueno, también si quieren participar, nos quieren comentar, pueden hablarnos vía WhatsApp al 3572-528693. Esas son nuestras vías de comunicación, así que si quieren contactarnos, bienvenido ser. ¿Y los ganadores y ganadoras ya se han hecho del bote, del frasco? Sí. Sí, la mayoría. ¿Quedan algunos? Quedan, quedan algunos, pero sobre todo de los últimos programas hubo... Quedan algunos. Algunos sí, quedan entregar, pero bien, hemos entregado en tiempo y forma varios. Bueno, buenísimo. Entonces, este es el primer bloque de apertura. Escuchamos un poquito de música y empezamos a desandar una vuelta por el Inta. Violinista de los Montes, músico del campo nuestro, se te va yendo la vida entre zambas y recuerdos. El arco deshilachado conjuga todos los tiempos y llora todos los lloros de la esperanza y el sueño. Con tu violín de tres cuerdas, en verano y en invierno, sigues tocando y tocando hasta que se entra el lucero. Tu fortuna es de amistad, no sabe lo que es dinero, los sentidos que te animan y están más allá del tiempo. Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros, y sales buscando fiesta con tu silbo de señuelos. Con tu pochito gastado, cubres tu violín y zambero, igual que un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los Montes, músico del campo nuestro, contigo. Y así te pasan las horas entre danza y zapatero, y de vez en cuando toca la danza de tu recuerdo. Entonces te trae la tarde la luz de unos ojos negros, que prometieron volver y que lejos se perdieron. Violinista de los campos, músico humilde del cerro, como llora tu violín, eternizado en el viento. ¿Quién sabe si muchas veces tu violín no tendrá miedo, de quedar solo en el campo bajo la luz del lucero? Cuando llega el carnaval, cruzas montes y potreros, y sales buscando fiesta con tu silbo de señuelos. Con tu pochito gastado, cubres tu violín y zambero, igual que un niño dormido, lo cuidas a tu instrumento. Violinista de los Montes, músico del campo nuestro. Una vuelta por el INTA, temporada 11. Segundo bloque de una vuelta por el INTA, en la apertura Mauro te comentaba que íbamos a hablar sobre un trabajo que habían hecho investigadores de INTA Manfredi sobre el sorgo, puntualmente sobre la fitotoxicidad. En primer momento vamos a escuchar a Diego Ortiz, que es el coordinador del área de mejoramiento genético vegetal de INTA Manfredi, que nos cuenta un poco sobre cómo surge este trabajo causado por el uso de herbicidas. Lo escuchamos. Les quería comentar de un artículo que publicamos recientemente con la doctora Laura Giorda, que fue la responsable del programa de sorgo por muchos años en Manfredi. En las últimas dos campañas recibimos muchísimas consultas por problemas con síntomas de fitotoxicidad en sorgo. Y bueno, compilamos la información, las fotos que recibíamos, las consultas. Hicimos una revisión bibliográfica y ordenamos la información para que esté disponible para todo el mundo. Hacemos un repaso primero de qué es la fitotoxicidad, es ese daño que se da por un producto químico que tiene un efecto tóxico. También hacemos algunas consideraciones que tienen que ver con que el daño puede ser por una incorrecta aplicación del producto en el cultivo o puede ser por una deriva de un lote vecino. Repasamos un poco qué es el efecto residual, es decir, la vida media de un producto que permanece activo en el suelo puede ser afectada por las condiciones ambientales. Si el suelo está más seco, la descomposición de ese producto va a ser más lenta y los efectos residuales van a ser más duraderos. Y también hay que tener en cuenta que en estas campañas en que ha habido combinación de altas temperaturas, sequías e inviernos más bien secos, hemos tenido problemas de larga duración en efectos residuales. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos para tratar de determinar la causa de algún daño que vemos en una hoja. Muchas veces nos envían una foto y nos preguntan qué puede ser. Y la verdad que hay muchísimos síntomas que son muy parecidos, entonces hay que hacer como una inspección de los motivos y de todo lo que ocurrió en el cultivo, como para llegar a tener alguna certeza. Bueno, un poco de eso está compilado en el artículo. También hay que tener en cuenta que el daño puede ser por el ingrediente activo, pero también puede ser por impurezas o algún otro producto que se agregó y no sabíamos que podría tener este efecto. Es decir, que hay cosas para considerar. Y también hay que considerar el estado de la planta. En estas situaciones donde teníamos las plantas estrelladas, un mismo producto con una dosis correcta quizás le puede afectar, que en una situación de normalidad quizás no lo hubiera afectado. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y también que a veces el efecto puede ser inmediato o se puede dar hasta 20 o 30 días después de haber aplicado. O sea que hay que tener en cuenta eso. Bueno, hacemos toda esa introducción de consideraciones a tener en cuenta para luego pasar a analizar algunos casos testigos donde tenemos mucha información y los podemos analizar. Y también hacemos un repaso de sintomatologías registradas para una serie de productos que vamos desglosando como para que sirva de guía útil para el producto. Así pasaba Diego Ortiz, como decíamos, mejorador de Sorgo de Inta Manfredi, contando un poco sobre cómo surge este trabajo. Y en la previa o en el inicio de la nota creo que nombró a la especialista Laura Yorda, que es ex investigadora de Inta en Sorgo, que va a hacer ahora un repaso de qué es lo que analizaron en el trabajo. Es un trabajo muy interesante y necesario que aporta al manejo del cultivo analizando de manera comparativa las distintas situaciones presentadas. Se describen síntomas de fitotoxicidad que suelen confundirse con los originados por virus y otras enfermedades y plagas de sorgo, incluso con deficiencias nutritivas y asimismo síntomas que no responden al efecto de un solo herbicida. Se presentan 18 figuras compuestas mencionando 22 herbicidas que causaron problemas de fitotoxicidad en las últimas campañas, con una amplia revisión de la literatura que incluye 48 citas. Además de los daños causados en sorgo, se analizan los modos de acción de los distintos herbicidas que se usan en otros cultivos como soja o maíz, pero que afectan al sorgo, ya sea por su residualidad o deriva, y lo agrupamos por síntomas específicos. Se describen los efectos fitotóxicos causados por herbicidas comúnmente usados en sorgo. Hay herbicidas cuya fitotoxicidad se manifiesta a nivel de plántulas con una coloración púrpura y pérdida de están, y en estados muy atardíos se observa necrosis que podría confundirse con agentes bióticos, con enfermedades. Es muy importante que el productón y o sesor tenga un correcto conocimiento de los diferentes tratamientos realizados en el lote de sorgo que va a implantar, que va a sembrar, y también en el anterior, como en el barbecho, a fin de prever el manejo antes de la siembra, y considerando las situaciones de afroclimática específicas de la campaña, lo que fue y lo que se viene, para actuar en consecuencia, con un manejo racional y sustentable, permitiendo que se exprese así el máximo potencial del cultivo de sorgo, para lograr 8 o 10 toneladas. Por ello es muy importante, además, conocer el cultivo en todo su ciclo, y ver cuáles son los momentos de mayor requerimiento de nutrientes, conocerlos, cuando necesita agua y radiación, y monitorearlo, no abandonarlo, y así prevenir y mantener su sanidad. Así escuchamos a la investigadora Laura Giorda, comentando un poco sobre este trabajo que hicieron en conjunto con Diego Ortiz, ambos investigadores de Intamanfredi. Una destacadísima investigadora que tuvo el Intamanfredi, una apasionada por el sorgo, la doctora Laura Giorda le deja su vida y empeño al sorgo, y bueno, como nos tiene acostumbrado el área de sorgo del Intamanfredi, con Laura Giorda en su momento, pasaron otros especialistas por el medio, y ahora el encargado es Diego Ortiz, con un trabajo, creo, muy interesante, que, por lo que decía Laura en este repaso, con casi 50 sitias bibliográficas, y un comportamiento de más de 20 productos, digo, excelente, muy buen trabajo. Y el que lo quiera leer, lo puede encontrar en las redes sociales de Intamanfredi, o en la página, o lo pueden solicitar, les mandamos el link vía WhatsApp. Recuerden que la página web del Intamanfredi está dentro del sitio argentinagobar.intamanfredi, ahí pueden llegar al sitio donde tenemos todo el contenido. Cerramos el bloque, Fabri. Dale, escuchamos un poco de música y volvemos. Dale. El bloqueo. El bloqueo. No, 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 no Every time I hold you I begin to understand Everything about you tells me I'm your man I live my life to be with you No one can do the same you do Anything you want, you've got it Anything you need, you've got it Anything at all, you've got it Baby, anything you want, you've got it Anything you need, you've got it Anything at all You've got it I'm glad to give my love to you I know you'll feel the way I do Anything you want, you've got it Anything you need, you've got it Anything at all, you've got it Baby, anything you want, you've got it Anything you need, you've got it Anything at all, you've got it Baby, anything you want, you've got it 11 temporadas junto a vos 11 temporadas con el INTA Una vuelta por el INTA Tercer bloque de una vuelta por el INTA Domingo 18 de agosto y hoy Decíamos en la apertura que esta semana En Manfredi se va a llevar a cabo el 20 Congreso El XX Congreso Internacional de Agricultura de Precisión Será un evento de capacitación técnica, de actualización Sobre todo para productores, asesores Para todo el ámbito productivo de la agricultura especialmente Y bueno, estuvimos conversando con el Ingeniero Andrés Méndez Especialista en Agricultura de Precisión Que va a contar un poco sobre un panel que va a tener el Congreso Moderado por el Ingeniero Méndez Sobre tecnologías para el manejo de malezas Bueno, en el Congreso de Agricultura de Precisión Vamos a tener un panel que es sobre el tema de pulverizaciones Y avances en pulverizaciones Nosotros lo que vamos a estar tratando Es una nueva forma de aplicar productos químicos Con muchas tecnologías que hay disponibles en el mercado Armando lo que es un equipo de trabajo Un ecosistema de trabajo tecnológico Para mostrar la eficiencia de la pulverización Y poder decir que no hace falta Estar poniendo metros en lo que respecta a las aplicaciones de agroquímicos Sino realizar bien las aplicaciones Cuando uno realiza bien las aplicaciones Prácticamente no hay deriva Nosotros hemos detectado que en algunos casos menos de 30 metros En condiciones de una buena realización O un leve viento, por ejemplo Pero si la gota está bien El tamaño de gota La humedad relativa La temperatura Que lo indica la estación meteorológica La aplicación se hace bien Obviamente que vamos a ir viendo Desde las pastillas que tiene el equipo A la tecnología de estaciones meteorológicas Nanotecnología Que tienen los productos químicos Los equipamientos Tanto WIDIT como cámaras Que detectan las malezas Son equipamientos que hacen que Una vez que el cultivo O las malezas están controladas Que por lo general en el segundo o tercer año Se empieza a borrar hasta el 90% del producto químico Bueno, eso es justamente lo que queremos mostrar Como la tecnología se paga sola también Pero que al tratar bien Todo el tema tecnológico Que tenga trazabilidad Que esa trazabilidad la pueda estar viendo el vecino La puede estar viendo el productor El aplicador La pueden ver todos Con eso logramos que Que en esa misma trazabilidad Nos permite realizar los trabajos Que tenemos que realizar En cualquier lugar En cualquier campo, digamos Bueno, básicamente También vamos a mostrar la digitalización De las recetas Que lo tiene el gobierno de Córdoba Ellos tienen en su proyecto En su programa Lo que han logrado Es digitalizar las recetas De las aplicaciones de agroquímicos En un 30-40% De las zonas Y de productores Con lo cual uno puede estar viendo En tiempo real Y dejar grabada La aplicación Esto permite acceder A mercados diferenciales Y estos mercados diferenciales También lo vamos a estar mostrando De cómo se puede acceder Y que el productor sea A su vez más rentable Bueno, ahí estaba Andrés Méndez Contando un poco Sobre este panel Que es panel de tecnologías Para el manejo de malezas Coordinado por el ingeniero Méndez Y ahí van a estar Bueno, disertantes Que hablarán un poco De el desafío En el proceso de aplicación Lucas de la Mayores Será el encargado Mapeo digital de malezas Bueno, habrá algunas tecnologías De aplicación dirigida Impacto inteligente Inteligencia artificial En pulverizadora Y sistema de trazabilidad digital Para las buenas prácticas Fitosanitarias Que estará a cargo De Gustavo Balbi Del Ministerio de Bioagroindustria De la provincia de Córdoba Recordemos Mauro Más allá de que Muy interesante la temática Que el que quiera inscribirse Todavía tiene tiempo Está a tiempo Es una jornada libre y gratuita Pero con inscripción previa Así es Ya pasó 500 inscriptos A lo que iba Hasta el día de ayer sábado Más de 500 inscriptos Así que bueno Pueden hacerlo Para resolver el lugar Te voy a tirar otro bloquecito más Que me parece que está bueno E interesante Que va a ser el bloque de drones Que va a haber charlas Sobre innovaciones tecnológicas Para el control preciso Calidad de aplicaciones Estado de las normativas Que rigen para la aplicación De fitosanitarios Van a ser algunos De los temas Que van a ver En los paneles Y también hablar un poco De lo que va a ser la dinámica Siempre tiene una parte técnica Y una parte a campo De dinámicas Así que bueno Bueno Disertantes locales De INTA De otras instituciones De otros países Paraguay España Uruguay Brasil Y bueno Y destacados especialistas Como bueno El ingeniero Escaramuza Carlos Vidal Eugenio Lobo Marcos Blandas Desde el gobierno de Córdoba Gabriel Tinguitela Leandro Romoli Agustín Pagani Serán algunos Nomás de tantos Especialistas Que estarán disertando En el vigésimo Congreso Internacional De Agricultura De Precisión Bueno De este Congreso De Agricultura De Precisión Nos vamos A Hoy Comentábamos en la previa Que hoy se conmemora El Día Mundial De la Prevención De Incendios Forestales Sobre esta temática Vamos a hablar Con un especialista De la Agencia De Extensión De INTA Cruz del Eje Y especialista En esto De la prevención De incendios Que es Nicolás Mari Buenos días Nico ¿Cómo andás? Buenos días ¿Cómo están? Todo bien Por suerte Acá te acompañamos Con Mauro Y Mariano Hola Mauro Mariano ¿Cómo están? Sí, todo bien Che Nico Me saco una duda Para sacarle el protocolo A esta entrevista central De una vuelta por el INTA Creo que lo tengo anotado Como especialista del INTA Un gran referente Pero además O bombero ¿No? No, no, no ¿No? Entonces No, te voy a desmentir No Mira, he colaborado He colaborado con los bomberos De la cumbre Como auxiliar Pero No No pertenezco Digamos Al cuerpo activo Ni nada menos Ah Sí trabajo En relación a las mesas Etcétera Pero no como bombero activo Ah, mirá que bueno Che Se me ha visto Igualmente Te debo haber Colaborando Te debo haber visto Como uno más Entonces te agregué Ahí en la agenda Che Nico Bueno No, no Esta parte No la estoy trabajando Todavía Todavía Che Nico Bueno Hoy Día mundial De la prevención De incendios forestales Si hay alguien Con el que tenemos Que hablar con vos ¿Cuál es la importancia De esta problemática Para que tenga Un día Mundial? Mira Principalmente La toma de conciencia Digamos De los impactos negativos Que tienen Los incendios A nivel global ¿No? Creo que Ponerle un día Le da identidad A la problemática A la gravedad De la problemática Todos sabemos Que Bueno En particular En la provincia De Córdoba Y en todos Sectores Del planeta Digamos Que tienen Climas semiáridos Principalmente Sufren Todos los años Los impactos De los incendios Y el día Mundial De la prevención De incendios Principalmente Tiene que ver Eso Con la toma De conciencia Con divulgar Los problemas Que están trayendo Actualmente Los incendios Relacionados Al cambio climático Que es uno De los problemas Más importantes A nivel global Uno de los problemas Digamos Si se quiere En el ranking De las problemáticas Ambientales globales Es el cambio climático Que de alguna manera Está influyendo Que cada vez Haya más incendios Sean más grandes Y sean más severos Bien Nico Generalmente Te solemos Entrevistar En estas ediciones De Una Vuelta por el INTA En los meses de agosto Porque suelen ser Meses complicados En lo que respecta A incendios Y sobre todo En Córdoba ¿Nos puede hacer Un balance Un panorama Una radiografía De lo que es Los incendios En Córdoba? Si Si Bueno Ustedes saben Que ahora el INTA Está trabajando Codo a codo Con la Secretaría De Gestión de Riesgo De la provincia Para lo cual Estamos armando Informes trimestrales Y acá tengo Algunos datos Para el último Periodo Abril Mayo Junio El reporte Digamos Del segundo Primestre De este año Habla que En este periodo Hubo 93 incendios Y un total De 1116 hectáreas Afectadas En la provincia Si lo comparamos Con el periodo El mismo periodo Del 2023 Es llamativo Que el junio De este año Está un 350% Por encima En la cantidad De incendios Que el junio Del año pasado ¿350%? ¿Digiste? Sí Sí O sea Este mes De junio Pasado Que es el Último mes Que tenemos Relevado Los datos De julio Y agosto Y septiembre Salen en septiembre ¿No? Por eso Te paso el dato Que tenemos De abril a junio Indica que hubo Una mayor cantidad Muy por encima Del mes Si lo comparamos Con el mes Del año anterior Pero El dato llamativo Es que En términos De superficie Bajó un 7% Es decir ¿Qué te está diciendo Este dato? Por lo menos Para junio ¿No? Te está diciendo Que hay como Una mayor Intencionalidad O sea Hay una mayor Ocurrencia Pero están siendo Combatidos De tal forma Que se redujo La superficie A pesar de que Hay más Hay menos superficie Comparada Con el mismo Mes del año pasado Esto se repite En gran medida Con Todos los meses Estamos viendo Que En cantidad Hay un aumento Pero en superficie Hay una disminución ¿No? Entonces Ahí podemos Reflexionar un poco La provincia Está trabajando Este Con resoluciones Están más rápidas A campo Están más organizados Están más ordenados Esto hoy estuve hablando Con gente Experta De la Secretaría De Gestión De Riesgo Este Encuentran que Hay una mayor Coordinación De la mano De la mano De que hubo Una gran inversión También En este tema Con la incorporación De las ETAC Y además Tienen más Información Relevada De distintas localidades De la interfase Urbano-rural Tienen alrededor De 50 localidades Relevadas Lo cual Esta información De base También les permite Estar más organizados A la hora De las operaciones ¿No? Entonces Esas cifras De alguna manera Reflejan Que A pesar de que Hay un aumento En la cantidad Se los está Controlando mejor A los incendios ¿Cuál es el peor Momento Que tiene Digamos Al menos Acá en Córdoba Hoy Para Para los incendios Digo O que más Hay que trabajar No Históricamente Digamos O sea La tendencia Es que en agosto Y septiembre Son los peores meses En la mayor cantidad Y mayor superficie Quemada ¿No? Entonces En este momento Digamos Estamos atravesando El peor momento Junto con el mes Que viene A partir del mes Que viene Empiezan a Decaer Estadísticamente Tanto la cantidad Como la superficie ¿No? Por eso Bueno En septiembre Hablaremos de agosto ¿No? A ver cómo nos fue Claro Pero Básicamente Con estos números Que les estoy diciendo Es No 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 esperamos Que disminuya La cantidad Pero sí Nos tenemos que poner Contentos De que los incendios Están siendo Controlados Más rápido Por lo cual Efectivamente La superficie quemada Disminuye ¿No? Entonces De la mano De ese dato Significa Que los impactos Asociados También disminuyen ¿No? Entonces De alguna manera Hay que Verlo con buenos ojos A esto Este No quita que Bueno Que pueda Haber algún evento Extremo ¿No es cierto? Pero evidentemente Hay una Una mayor Organización Dicho esto Me animo a decir Porque ustedes saben Que Acá en el INTA Hemos trabajado Con una serie histórica De más de 30 años De área quemada Y con esos datos Hemos visto Que Cada Cinco años Cinco o seis años Se repite Digamos Un acontecimiento De De evento Extremo Y si consideramos Este Que en el 2020 Tuvimos un Acontecimiento Extremo Un pico Digamos Histórico Entre este año Y el año que viene Se podría Este Podría suceder Que haya Digamos Se repita Un ciclo De De grandes eventos Esperemos que no Por supuesto Pero Hay que estar atentos A estos ciclos Digamos Que se vienen dando Históricamente ¿No? Y eso se debe A la cantidad De combustible Que deja A ver La forestación Y el pastoreo Y la sierra O tiene algún otro Alguna otra razón Bueno hay Seguramente Si Hay ciclos Digamos Que obedecen A pulsos De precipitación Y temperatura Generalmente Se dice Que O se prevé Que después De ciclos húmedos Haya una mayor Carga de combustible En los ecosistemas Y Luego De que sucedan Esos ciclos húmedos Y vengan Ciclos más secos Se encuentren Los ecosistemas Con gran descarga De combustible ¿No? Claro Eso puede estar Obedeciendo A estos ciclos ¿Sí? Pero bueno Atravesado eso También puede haber Cuestiones socioeconómicas Que también Estén Digamos Influyendo Todos sabemos Que La gran Gran mayoría Más del 95% De las ocurrencias De incendios Están asociados A la intencionalidad ¿No? Claro A la actividad humana Bien Nico Bueno estamos conversando Con Nicolás Marión Especialista Del INTA En prevención De incendios Nicolás Trabaja En la agencia De extensión rural Que tiene el INTA En Cruz del Eje Nico Si tuvieses que contar Brevemente Digo Por qué el INTA Trabaja en prevención De incendios Y qué está haciendo El INTA O qué viene Haciendo el INTA Nosotros sabemos Pero si tuvieses que Contarle a la audiencia Esto Bueno Para dar un pantallazo General El INTA Como todo el mundo sabe Tiene agencias De extensión Institutos de investigación En todo el país Tenemos en cada provincia Varias patas del INTA Que trabajan Distintas temáticas Una de las temáticas Que en muchos lugares Del país Se trabaja En tema fuego En los últimos años A través de los proyectos Estructurales El INTA Ha de alguna manera Instalado la problemática Por una demanda De los territorios Y hay varios aspectos De coordinación Del INTA A nivel de las distintas Comunidades Que permite Articular esfuerzos De prevención Con distintas instituciones Nosotros acá en Córdoba Nos hemos contagiado De varias experiencias Que se han dado Con éxito A lo largo del país Y en ese camino Estamos En particular Tratando de coordinar Con las defensas civiles Con los bomberos Voluntarios Con la Secretaría De Gestión de Riesgo Como les comentaba Acá en la provincia Con distintas instituciones Con distintas instituciones Que toman esta problemática Que trabajan esta problemática Y el INTA Y el INTA Es un actor Si se quiere Bastante importante En unir las partes En promover La coordinación La organización En materia de prevención Principalmente Y más recientemente Como lo hemos contado Varias veces Estamos trabajando Con asociaciones De productores Con organizaciones No gubernamentales En distintas partes De la provincia Para justamente Coordinar esfuerzos Proponer Trabajos A campo Buscar El relacionamiento Entre propietarios De campos Bomberos voluntarios Instituciones afines Del sector agropecuario Que conjuntamente Planteen estrategias De trabajo Y sobre todo Bueno La búsqueda De financiamiento Para instalar Las cisternas Para hacer trabajo De limpieza De banquina Etcétera 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 Hay varias Lineamientos O directrices De trabajo Que estamos Planteando Que son bien Tomadas Por las instituciones Más puntualmente En el sector De sierras chicas Distintas mesas De prevención A nivel municipal También con el apoyo Más reciente De los municipios Y bueno De alguna manera La coordinación De esos trabajos Empieza a dar sus frutos Hay una Una visión Más conjunta Del problema Y eso en definitiva Está trayendo Buenos resultados Esos números Que indiqué Este Al principio De alguna manera Se ven reflejados Por este tipo De coordinación Así que nosotros De nuestra parte Muy contentos De poder colaborar Y de esta manera Y de esta manera Ir articulando Los esfuerzos Nico Viste que comentabas Que estaban trabajando Con las asociaciones O instituciones De sierras chicas En esas Vienen realizando Un trabajo De relevamiento Mediante De distintas mesas De distintas mesas De emergencia Y en algunas Están evaluando Caminos Y la posibilidad De llevar agua A algunos sitios En altura Contanos un poco Sobre este relevamiento Bien Bueno Mira En concreto Está la mesa De prevención De incendios De los cocos La cumbre Y la granja Que en el sector De sierras chicas Que hemos propuesto Algunas directrices De trabajo De las cuales Que mencionas Es el relevamiento De los caminos De la accesibilidad Hay muchos lugares Muy lejanos Inaccesibles En la sierra Con caminos En muy mal estado Caminos Que hemos identificado Que son útiles Para acortar Los tiempos Digamos De respuesta De los bomberos De un lugar Al otro De la sierra Entonces hemos salido A recorrerlos Identificarlos Como líneas De control Le llamamos Que implica Bueno Una mayor accesibilidad Esto implica Trabajo De mejora De caminos Y después Limpieza de banquinas Por ejemplo Como para Transformar Esos caminos En zonas Que puedan llegar A frenar El paso del fuego ¿No es cierto? Y así También Apuntar a minimizar La superficie quemada De estos sectores Entonces Una de las directrices Tiene que ver Con las líneas De control Con la accesibilidad Otro aspecto Que mencionaste Es el acceso Al agua Son zonas Que generalmente Quedan lejos A los accesos A los puntos De agua A los arroyos Entonces Estamos viendo Entonces estamos viendo La posibilidad También Estratégicamente Localizar Cisternas Puntos de encuentro Cisternas De distintos tamaños Estamos planteando Depende El presupuesto El financiamiento Que consigamos Pero Básicamente Sería una herramienta Muy útil A la hora Digamos De encontrar Un incendio Que suceda Un incendio Y poder tener Acceso Al agua En forma Rápida De la mano De esto Básicamente Otro de los componentes De directrices Que estamos planteando Tiene que ver Con el manejo De la carga De combustible Es el principal Medio Los pastizales En esta zona El principal Medio De propagación Entonces También Poner el ojo Digamos En el manejo Agropecuario De estos ecosistemas Para ver Cómo poder De alguna manera Reducir En los sectores Que sea necesario La carga De combustible Y así Minimizar Digamos Los impactos Buscar una mirada Digamos Conjunta Entre la producción Entre el turismo Este La conservación De los pastizales De montaña Una mirada Integradora En definitiva Bueno Evite tener Básicamente Los grandes daños Que ocasionan El fuego No tenemos Una mirada De exclusión Del fuego Porque entendemos Que el fuego Forma parte De estos ecosistemas Pero sí De reducción De sus impactos ¿No? Intentando Reducir La superficie quemada Y la cantidad De incendios Recurrentes Que suelen ocurrir En esta zona Bueno Verónico Muy claro Muchas gracias La verdad Que me gusta El tema Y el trabajo Que vienen realizando Así que también Aprovecho Para saludar Al equipo Y felicitarlos En esta mesa De trabajo Muchas gracias Bueno Muchísimas gracias Para mí Un placer Contarles a ustedes Y a toda la audiencia Del INTA Lo que estamos haciendo La verdad que Es un lindo trabajo Una buena respuesta De las otras instituciones Y bueno Es algo que Ha comenzado Y va para largo Bueno Bueno Después Pasado Este tiempo Por ahí Ya entrada La primavera Conversaremos Un poco A ver De cómo De cómo Terminó Esta etapa Compleja Para el tema De los incendios Nos vemos pronto Estaremos a disposición Gracias Nico Ahí estaba Nicolás Marí Un especialista Del INTA Que trabaja En el INTA En la agencia De extensión Cruz del Eje Y que es un referente En el tema De la prevención De incendios Cerramos el bloque Cerramos este bloque Escuchamos un poco De música Y volvemos Con algo Del inventario De heladas De INTA Marcos Juárez Donnez-moi Une suite Au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux De chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi Une limousine J'en ferai quoi Offrez-moi Du personnel J'en ferai quoi Un manoir À Neuchâtel Ce n'est pas pour moi Offrez-moi La tour Eiffel J'en ferai quoi Je veux De l'amour De la joie De la bonne humeur Ce n'est pas Votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux Crever La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma Réalité J'en ai marre De vos bonnes manières C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort Et je suis France Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse de là J'en ai marre Des lampes de bois Regardez-moi De toute manière Je ne vous en veux pas Et je suis comme ça Je veux de l'amour De la joie De la bonne humeur Ce n'est pas Votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux Crever La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma Réalité Je veux de l'amour De la joie De la bonne humeur Ce n'est pas Votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux Crever La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma Réalité Je veux De l'amour De la joie De la bonne humeur Ce n'est pas Votre argent Qui fera mon bonheur Moi je veux Moi je veux Crever La main sur le cœur Allons ensemble Découvrir Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés Bienvenue dans ma Réalité Estás escuchando Una vuelta Vuelta por el INTA Siempre en Universidad Tu propia voz Cuarto y último bloque De una vuelta Por el INTA Aquí estamos Hoy sin Lucas Viale Pero con Fabricio Taparello En esta mesa Aquí en la M580 Tenemos Tenemos otro tema Que lo venías Anticipando Así es El típico informe Agroclimático De INTA Marco Juárez En este caso Viene en formato De un inventario Un informe De lo que serían Las heladas Lo va a presentar Andrés del Pino Y el que habla Es Álvaro Andreucci Lo escuchamos Como siempre Desde el INTA Marco Juárez El técnico agropecuario Álvaro Andreucci Nos hace un panorama De lo que han sido Las heladas Que prácticamente Ha sido El gran problema Climático Lo que más Nos ha llamado La atención En estas últimas semanas En algunos casos Más grave En algunos casos Más intensa En lo que va De agosto Y todo lo que fue El mes de julio Nos hace una suerte De inventario De heladas Que no afectan En este caso Tanto A lo que es El cultivo de trigo Ya que están Sus primeras etapas En lo que se llama Comúnmente Su época de pasto Pero sí Más adelante Podría llegar A afectarlo No obstante No se prevén Mayores heladas Ya en el transcurso De fines de agosto Y principios de septiembre Ahora en fin Si hablamos de riesgos Que pudiera tener El cultivo de trigo Los va a enfrentar Más adelante Ya en otros Estadíos De crecimiento Cuando se prevé Que no haya Una gran cantidad De lluvias Que necesitarían Muy bien Las napas Para proveer Un poco de perfil De humedad Al suelo Para que la pueda Aprovechar En etapas decisivas Para el crecimiento Del cultivo de trigo Entonces De esta manera No hubo tantos problemas Con la helada Para el cultivo de trigo Sí para todos nosotros Que lo hemos sufrido Pero el trigo Verá el desafío De crecer Con muy pocas lluvias Que se están previendo Esto nos comentaba Entonces El técnico Álvaro Andreucci Un poco a modo de resumen Ya transitada La primera quincena Del mes de agosto Vamos a intentar Caracterizar Este pasado otoño Y este presente invierno Del 2024 En cuanto al número De heladas Y al periodo De heladas De la zona de influencia De la experimental De Marco Juárez Este análisis Está hecho Con registros Diarios De la estación Meteorológica Convencional Correspondiente Al área de suelo Y con datos medidos Por el observador Patricio Barrios En principio Comentarles que este año No hubo heladas En el mes de abril Consideradas tempranas El periodo de heladas Comenzó El día 9 De mayo En el mes de mayo Se registraron 12 eventos Entre los cuales Se puede resaltar Una semana De eventos consecutivos Desde el día 13 Al día 20 Si bien los valores No fueron muy intensos Hubo una seguidilla Ahí en el mes de mayo Luego tuvimos Un mes de junio Algo atípico Con una primera quincena Sin heladas Y con temperaturas Algo elevadas Para la época Inestabilidad Y muy poquitas Precipitaciones El mes de junio Finaliza con 8 días con heladas Y posterior a eso Nos encontramos Con un julio En el cual Hubo 19 Eventos de heladas Superando ampliamente El promedio Para este mes Y se desarrolla Un fenómeno Para resaltar Desde el día 4 Al día 15 Se registran 11 eventos De heladas Consecutivos Y muy intensos Con valores De Menos 8 grados 7 décimas Menos 8 grados 2 décimas Menos 9,2 Siendo registrado El día más frío Del año O la mínima La temperatura mínima Absoluta El día 10 de julio Con un valor De 10 grados 8 décimas Bajo cero Y con una duración Del fenómeno De alrededor De 14 horas Ahí tenemos El periodo Más frío Más intenso Y la principal Anomalía De este invierno Y así como julio Termina con 19 días con heladas El mes de agosto En su primera quincena Ya acumula 6 días De un promedio De 10 Así que Estamos Cerquita del promedio Si uno toma La serie 1987-2023 Marco Juárez Tiene un promedio De heladas De 47 días Y hasta la fecha Contabilizamos 44 días Con heladas Así pasaba Álvaro Andreucci Y en la previa Haciendo la intro Andrés del Pino Haciendo una especie De lo que fue Un inventario De heladas De la estación Experimental Agropecuaria De Intamarco Juárez Le anticipé Al principio Del programa Mi registro Masomenómetro No me fallaba Con que era un día Un año Con un invierno Cruel De muchos De muchas Heladas seguidas Un junio Con 8 Julio Con 19 12 Y el día Más frío Del año Con más de 10 grados Bajo cero Realmente Un año Muy frío Un invierno Muy crudo La verdad Y no sé Seguramente Quedarán Algunas heladas Todavía Así es Eso también Se repitió Nosotros Nos toca Informar Las heladas De la experimental De Manfredi Y también El pico El día Más frío Del año Fue en agosto Y fue de 9,6 Bajo cero Si mal no recuerdo Fue Igual Esto Duran Las heladas Duran La temperatura Mínima Más de 12 horas O sea Desde las 10 De la noche Más o menos Hasta que hace El pico A las 7 8 de la mañana La verdad Que se pone Fresco Muy frío Así se nota Cuando arrancamos La jornada laboral En el Inta Manfredi Que se hace notar Ahí en el medio Del campo Un frío Cruel Realmente Bueno Fabri Habías anticipado Una nota Que tiene que ver Con el membrillo Así es Gentilmente Tomamos la nota Que le realizaron A Juan José Colica Que es Investigador De Inta Andalgalá En Catamarca Que habla un poco Sobre la producción De membrillo Saliendo del tópico Que En los últimos años Ha cobrado interés Por la demanda Que hay De pulpa De membrillo En todo el país Así que Lo escuchamos A Juan José Colica El cultivo Del membrillo Es un cultivo Tradicional Sobre todo Del oeste De Catamarca De la zona central También de Catamarca Zonas nogaleras Que toman A este cultivo Como cultivo Alternativo De diversificación ¿Por qué el interés? Bueno En los últimos años Ha cobrado interés Por la demanda Que hay Sobre todo De pulpa De membrillo En todo el país Las fábricas Se nutren De fruta De esta zona Y porque Bueno Está creciendo Todo lo que es Producción local De dulces De membrillo Que es Un producto emblemático De toda la zona El fruto Del membrillo Acá se caracteriza Por la calidad Alto contenido De pectinas Muy buena Acidez La gelificación Del membrillo Para hacer dulce Es óptima Producto También De las características Climáticas Edáficas Y también De las variedades Que se están cultivando Actualmente Se está difundiendo La variedad Inta 147 Que es una obtención De Inta De Mendoza En todas las zonas Se está difundiendo Tanto esta variedad Como la Champion Y otras variedades Que estamos poniendo A disposición De los productores Porque bueno Es un cultivo Muy rústico Menor demanda Hídrica Y además Fácil De realizar Entre otras cosas Catamarca Produce Actualmente Unas 5.000 A 6.000 Toneladas De las cuales Gran parte Se exportan O salen Fuera de la provincia Y la producción O la superficie Va en aumento Respecto a años Anteriores Es uno de los cultivos Que más Se ha expandido Son buenas Las expectativas De mercado Hay demanda Tanto en el mercado Nacional Como internacional Tenemos posibilidad También De producir Membrillo Para exportación Que es uno De los mercados Yo creo que a futuro Para el mercado Internacional Hay mucha demanda Y también En el mercado Interno Porque el dulce Membrillo Y todos los productos Del membrillo Que se usan mucho En confitería Hoy en día Tienen demanda Lógicamente Que para esto Los productores Se están agrupando En cooperativas Y asociaciones De productores Para hacer De esto Un cultivo Que pueda tener Mejor rentabilidad A través del procesamiento De la fruta La industrialización La asistencia técnica Es en forma permanente No solo en el cultivo Sino también En toda la parte De industria Nosotros tenemos Un trabajo De hace varios años De caracterización Del dulce de Membrillo Y de la calidad De estos dulces De las distintas variedades Que se están cultivando Y eso se transmite A los productores Así escuchábamos A Juan José Cólica Especialista De Intandal Galá Catamarca Contando un poco Sobre la producción Que tienen De el cultivo De Membrillo Bueno Vamos a escuchar A Sergio Feingold Creo que no Nos da el tiempo Creo Nos está haciendo Mariano Señas ¿Qué dice usted Comandante? Me parece Lo vamos a dejar Porque tenemos Saludos de oyentes No, no Entonces Tenemos el popurreo El salpicadito Lo dejamos Lo dejamos a Sergio Feingold Para el próximo domingo Pero tirame Tirame un avance De que va a ser la nota Lo habíamos anticipado Lo habíamos anticipado Al principio del programa A Sergio Feingold Que desde Intavalcoarse Desarrollan Una papa mejorada Genéticamente Para usar el agua De forma más eficiente Bueno Se inactiva un gen Parte del mecanismo De detección de agua Y aunque se reduce De disponibilidad El cultivo Sigue creciendo Y esta era de la nota Que habíamos anticipado Si quiere La dejamos Para el próximo domingo Dale Yo tengo Saludos de oyentes Se están haciendo Oír que Vuelva la miel En pocas palabras Desayunando Y escuchándolos Como todos los domingos Quiero participar Del sorteo Una vez que se haga Esa es Estela De Córdoba Capital Chicos Buen día Recién compro Unos criollos Para desayunar Y escucharlos Me gustaría participar Por la miel Raúl Lencina Y gracias por la compañía Si quiere comprar Creollo Y traerlos Acá estamos SRT Miguel Mojica Creo que es la calle Bueno Gracias por la compañía Dominguera Y el programa didáctico Que emiten Participo por la miel Raquel Así que son Algunos de los oyentes Que creo que se están Haciendo oír Con este pedido De que vuelva la miel Bueno Estela Moreno Raúl Lencina Raquel Y bueno A todos los que nos van Escribiendo A través del Whatsapp De una vuelta Por el Inten Facebook Muchas gracias Por seguir este programa Por los saludos Así que bueno Seguramente Vamos a tener pronto El sorteo De la miel Tenemos algunas noticias Destacadas Y usted Tiene alguna Ahí seleccionada Fabricio Tengo Voy a arrancar Con una Sobre salud A ver Pánico Pánico por brote De listeria Consumidores Abandonan Los supermercados Que venden Carne Cientos de tiendas Retiraron Millones de libras De carne En los estantes Por estar Contaminada Con la bacteria Que ya se cobró Tres vidas En Estados Unidos Una noticia De tendencia Dice que El nuevo paradigma De la sustentabilidad En los negocios Los consumidores A la hora De adquirir Un bien O un servicio Otorgan igual relevancia A proceso Y resultado El sistema mundial Mutó hacia las prácticas Que cuidan el ambiente Quien no se adapte Desaparecerá Toma España detecta Este verano Cinco casos Del virus Del oro Pouche Importados De Cuba Sanidad Espera Que pueda ir Más por el brote Que hay en Latinoamérica Su riesgo De transmisión Es muy bajo Porque el mosquito Que lo contagia No está En nuestro país Bueno Relacionado a los granos Y al mercado de granos Hay muchas noticias Que han salido Esta semana pasada Muchas tienen que ver Con la caída De los precios Internacionales De la soja Y el maíz Y una de ellas Dice El ultimátum Del complejo Agroexportador De evaluación O baja de retenciones Una u otra opción Es la propuesta Para aumentar El ritmo De las liquidaciones Principalmente Del complejo De las oleaginosas Los sojeros Dicen Que pueden Liquidar 5 mil millones De dólares Si hay algún cambio Toma Y una tengo Para cerrar La Unión Europea Y el Mercosur Se reunirán En septiembre Para avanzar En la negociación El debate Cuál es La protección De productos Alimenticios Y leyes ambientales Del acuerdo Comercial Muy bien Estas son algunas De las noticias Destacadas Que han salido En los medios Nacionales Esta semana pasada Y rescatamos Para comentar Aquí en una vuelta Por el INTA Cerramos el programa Cerramos el programa Quiero mandar El saludo Obviamente Conmemorando el día El día del niño El día de las infancias Y a los que Hacedores De este programa Por el lado De Marco Juárez Virginia Cagliero Virginia Cagliero Álvaro Andreuccio Y Andrés del Pino Por el lado De Manfredi A Lucas Cuevas Lucas Viale Que hoy no nos pudo Acompañar Mauro Bianco Que está sentado Al lado mío Y quien les habla Fabricio Taparello Y el que está comandando Como siempre El barco Mariano Britos No sé si usted Quiere mandar algún saludo O algo Para el cierre Y aprovechando el día De las infancias Un saludo Para Fermín Que estuvo Haciendo Totalmente Un hermoso partido Esta semana Así que va el saludo Cariñoso Y para toda la familia Esto es todo por hoy Cerramos aquí Este domingo De una vuelta Por el INTA Nos volvemos a encontrar El próximo domingo Chau 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 Hasta aquí Una vuelta por el INTA Por Universidad Tu propia voz De una vuelta por el INTA De una vuelta por el INTA De una vuelta por el INTA